www.agiras.net.es, el portal de Girón. La iniciativa del alcalde de organizar este festival de bandas, me pidió también un poco de ayuda, porque ya con la experiencia que yo también tengo un poco, nos coordinamos, que salga de lo mejor. Felicitando la iniciativa del GAD Municipal, por cuanto esa es la forma de apoyar el talento, el talento local, que casi estamos un poquito medio olvidados, aquí hay dos bandas del Cantón Girón, un poquito marginadas, pero ahora yo creo que con este acercamiento al alcalde, que nos da la oportunidad de servirnos, podemos continuar ahí en adelante. Las bandas amigas o hermanas que están aquí de la provincia del Oro, como la provincia de aquí de la ciudad de Cuenca, excelentes bandas, excelentes compañeros, excelentes amigos, eso es el festival de unir amigos, de unirnos, y no enemistarnos, sino ser un grupo de amigos para formar un bonito grupo. Hoy es bonito compartir con gente con bastante talento, uno se experimenta mucho, por cuanto son bandas de distintas partes, con distintas notas musicales, que a uno le incentiva más, como saben, en unirse con los grupos que están. Nuevamente reitero el saludo a todos los gironenses presentes, y a todos los que se encuentran ahí en el Cuenca, un abrazo grande.